Que rollo, que show, que show Pues acá vamos en camino Vamos a ir este A un pequeño trail Por aquí en Jackrabbit Y pues a ver que encontramos Por aquellos rumbo Y pues espero y les guste el video Denle like al video Suscríbanse Y pues ahí está Nunca me espantan Si estoy aquí solo es por su misericordia Pueden hablar a mi pala La crítica nunca me falta Yo fui llamada a ser la que mucho pasa Ya en esta batalla Hola mis amigos, aquí ya llegamos A Jackrabbit Y pues aquí andamos Vamos a darle un ratito Vamos a darle un ratito Bienvenido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!